¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Motivémonos Juntos. El día de hoy estamos aquí en otro lugar que no es la cocina. Hoy venimos a ver este lugar donde crecen los piones. Vean estas cosas tan hermosas que vamos a recorrer todo este lugar que yo les aseguro que está bien bonito. Vamos a encontrar un montón de flores más que estas. Esto es solamente una muestra, amigos, de lo que vamos a encontrar en este lugar donde se crecen muchas flores que se llaman piones. Si ustedes las conocen y si no las conocen, pues vamos a recorrer este lugar y vamos a encontrar lo que hay aquí. Así que vámonos porque hoy no vamos a cocinar. Hoy vamos a pasear y vamos a pasearnos por este lugar tan hermoso de flores y pues con estas especiales que se llaman piones. En una extensión de 35 acres, amigos, podemos encontrar esta gran variedad de colores y tamaños de estas flores maravillosas que se llaman piones. ¡Wow! Una maravilla. Y si ves aquí que ya se está terminando la temporada, bueno, realmente no se está terminando la temporada. Lo que pasa que muchas de estas flores empiezan a florecer, valga la redundancia, en mayo. Si tú vienes el 10 de mayo a festejar el Día de las Madres, pues ya puedes encontrar algunas flores. Y la realidad es que la temporada se termina a finales de junio. Así que, amigos, todavía tienes tiempo de venir y disfrutar de este paraíso. ¡Gracias! Está todo tan hermoso, amigos, que no puedo creer que este botoncito que se ve tan pequeño de una flor tan maravillosa como esta, amigos. Es de las más grandes que pude encontrar en este lugar. Y vean estos colores tan maravillosos que encontramos. blancos, rosas, amarillos, naranjas. Bueno, amigos, de todos los colores habidos y por haber. Y esta que es la más popular, amigos, la rosita. Pero todas están bien preciosas, hermosas. Así es que te invito a que vengas a este lugar y aprecies toda esta... Digamos que toda esta variedad enorme de flores te va súper encantar. Y ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero este día era 12 de junio, que era mi cumpleaños, y de regalo le pedí a mi esposo que me trajera a conocer este lugar. La verdad es que quedé maravillada. Para mí fue uno de los mejores cumpleaños porque siempre me gusta andar conociendo lugares. Y si es uno como estos, bueno, ¿qué más puedo pedir? Amigos, encontramos aquí de todos los tipos. Miren, estas, porque son muy simples, desde esto y también hasta acá. Miren esta, ¿cómo está? Esta es súper grandisísima. Miren, es que son dobles, miren qué llenas están, pero me encanta cómo se ve. Estos en el centro, vean, estas amarillitas, con rositas fuertes. Feel Shack, están súper bonitas, amigos. Es un verdadero placer visitar este lugar porque tiene muchos colores diferentes a tipos. Desde las más sencillas pero hermosas como estas, y también estas grandototas, así bien esponjadas. Y no puede faltar la que tiene un montón de flores en una sola varita. Todo esto y más amigos encontramos en este lugar, en este rancho, que aquí les voy a dejar cómo se llama. Y también se lo voy a dejar ahí en la descripción del video para que si ustedes quieren ir, pues ahí les voy a estar dejando la dirección. Así es que si usted tiene una fiesta, una quinceañera, una boda, este es un buen lugar para tomar sus fotos porque está súper hermoso. Es totalmente guau, es un paraíso. Vamos a seguir caminando a ver qué más encontramos. No solamente podemos pasear por el campo, sino también hay una tiendita que tienen un display enorme donde podemos apreciar la cantidad de colores y tamaños que existen de estos piones. Hay alrededor de 400 tipos, amigos. Y usted también aquí puede comprar sus flores si quiere llevar a su casita. Y vean aquí me encontré este carrito que la verdad me pareció increíble, bien hermoso y llenecito de flores. Si usted no quiere comprar unas flores cortaditas y prefiere una macetita, pues aquí también se las venden. Hay una cantidad enorme, vean nada más cuántas macetas hay. Y hay de diferentes tamaños y por supuesto ustedes ya saben, diferentes colores. Así es que usted no se va con las manos vacías porque aquí hay de todo. Y como quedé tan maravillada con este lugar, no me quise ir sin tomarnos la respectiva foto. Aquí mi esposo y yo modelando pues para ustedes. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como lo les guste yo. De verdad estoy muy contenta de visitar un lugar como estos ahí abajo en la cajita de descripción. Les voy a estar dejando donde es este lugar para que próximamente ustedes puedan venir y visitar. No, no, todavía tienen tiempo porque la mayoría de los programas están en el de Corea. Así es que todavía quedan algunas que pueden ustedes disfrutar. Espero que les haya gustado este video. No olviden compartirlo, denle like al video. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye, bye.